En Material Design siempre ha habido unas transiciones muy características que consistían en que cuando pasábamos de una pantalla a otra, algunos elementos se compartían entre ellas, de forma que la animación era totalmente fluida y no había tanto corte entre la transición de una pantalla a la siguiente. Esto en Jetpack Compose se perdió porque hasta ahora no teníamos ninguna API para hacerlo. Es verdad que han estado trabajando sobre ciertas APIs que eran un poco más de bajo nivel y con las que más o menos se podía ir consiguiendo, pero a partir de la versión 1.7.0 de Compose vamos a tenerlas disponibles. En particular, si esto lo quieres probar, tienes que probar a partir de la Alpha 0.7, si llegas en un momento en el que todavía no tenemos una versión final de la 1.7.0. En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizarlas para cualquier elemento y también cómo utilizarlas en la navegación, utilizando Navigation Compose. Así que vamos a dejarnos de chachara y te voy a enseñar un poco cómo se hace esto. Fíjate que este código es muy sencillo, tiene aquí un scaffold para que tengamos una toolbar, pero donde me voy a centrar en el código realmente es aquí debajo. Y lo que quiero que veamos es, por ejemplo, cómo movemos una imagen de un punto a otro y cómo cambia de tamaño, para que veamos la animación de ese elemento compartido. Para ello, vamos a imaginar que tenemos aquí un Show Detail que nos va a mostrar si estamos en la pantalla de detalle o en la Home. Esto de momento va a ser un ejemplo muy sencillo y que seguramente se podría hacer con transiciones de otra forma, pero para que te hagas una idea, luego lo complicaremos un poco mejor. Vamos a decirle que si no se está mostrando el detalle, que nos muestre la imagen, que va a ser un Async Image con un Content Description, de momento lo vamos a dejar a nulo el Content Description, en este caso nos da igual, aunque siempre es recomendable rellenarlo por temas de accesibilidad, pero en este caso como no representa nada concreto. Y vamos a utilizar, por ejemplo, la librería de Big Zoom Photos, que fíjate que ya nos está cargando aquí la imagen. La vamos a poner, por ejemplo, de 300x300 para que tenga una forma cuadrada. Y esto lo vamos a poner dentro de un Box para poder colocarlo en distintos sitios. Modifier igual a el modifier que nos viene como argumento. E incluimos el Async Image dentro. Dentro de esto el modifier ya no tiene sentido, vamos a quitarlo de aquí. Y habíamos dicho que esto eran 300x300. Vamos a cambiarlo de tamaño también, así que vamos a poner un tamaño concreto en el modifier para que veamos cómo también cambia de tamaño en la transición. Así que le vamos a poner un Size que sea originalmente de 300, como el tamaño de la foto nos vale. DP. Bueno, como la foto era de 300 píxeles, en DP sale mucho más grande. Vamos a hacer la de 100, por ejemplo. Y luego, en el caso de que sí que estemos mostrando el detalle, vamos a tener el mismo Async Image. Vamos a ponerle el Box que nos centre el contenido. Content Alignment, Alignment.Center. Vamos a poner los elementos en líneas separadas. Y en este caso lo vamos a poner, por ejemplo, 200 DP. Y simplemente cuando hagamos clic, queremos que haga el cambio de posición. Entonces, vamos a ponerle que esto es clickable y que vamos a cambiarle el Show Details a True. Y aquí esto también es clickable y le vamos a cambiar el Show Details a False. Muy bien, entonces ahora si hacemos clic aquí, veremos qué hace la transición. Nos falta una cosa y es que el Box debería ocupar todo el espacio. Fill Max Size. Y aquí también. Modifier.Fill Max Size. Y ahora sí, hace el camino que queremos. Vale, pero lo que queremos es que esta animación sea fluida y que veamos cómo se mueve este objeto desde aquí hasta aquí, sin necesidad de tener que animarlo manualmente. Para ello, tenemos que entender dos cosas. La primera es que las transiciones requieren un scope de animación. Por tanto, tenemos que incluirlas dentro de un contexto en el que ya tengamos una animación. ¿Cómo funciona esto? Pues realmente ya está preparado el código para que funcione con el Composable de Animated Content. En nuestro caso vamos a utilizar como Animated Content el Show Details. Es decir, la transición se aprovecha del contexto que genera el Animated Content, el Animated Content, este Animated Content Scope, para poder realizar la animación desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, todo esto lo tenemos que añadir dentro. Aquí. Y en vez de utilizar el Show Details, tenemos que pasarle por aquí lo que nos viene, que es el Target State. Porque si no, no es capaz de animarlo correctamente. Por eso nos da el error. ¿Por qué no lo estamos utilizando dentro del contexto? If No Target State, que haga esto y si no, que haga esto. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando lo ejecutamos? Pues fíjate que hace como una animación de desaparición y otra de aparición. Da incluso un poco la sensación de que se está moviendo. No está nada mal, pero realmente no vemos cómo traza el camino. ¿Cómo conseguimos que trace ese camino? Pues para eso tenemos que utilizar un nuevo Layout que se llama Shirt Transition Layout, donde incluimos todo el contenido de lo que teníamos antes. Es decir, todo esto de aquí debajo lo cortamos y lo añadimos dentro del Shirt Transition Layout. Esto es una API que todavía está experimental, así que si la queremos usar, tenemos que añadir el opt-in correspondiente. Si comprobamos ahora los cambios, realmente no está pasando nada porque al Transition Layout no le estamos dando la información de cuál es el elemento de origen y el elemento de destino. ¿Cómo hacemos esto? Pues para ello tenemos unos nuevos modifiers que le van a decir al Shirt Transition Layout cuáles son los elementos que tienen que navegar. Para poder usarlos tenemos que estar dentro de un scope de Shirt Transition, si no, no lo vamos a poder hacer. Estos se llaman Shirt Element y Shirt Bounds. Los dos funcionan un poco diferente. En este caso vamos a trabajar con Shirt Element de momento y le tenemos que dar un nombre. Este nombre tiene que ser el mismo en el origen y en el destino, pero para ello no vale con un String, hay que utilizar un Remember. RememberShirtContentState, aquí le pasamos la clave y como segundo argumento recibe el AnimatedVisibilityScope, que es el que te comentaba que está generando este AnimatedContent. Así que aquí le decimos que le pase el Dish, pero fíjate que este Dish se está refiriendo al BoxScope, que es el que genera el Box. Tenemos que hacer un Dish de un nivel superior. Para ello utilizamos Dish y le decimos que utilice el de AnimatedContent. Vamos a poner esto en dos líneas para que se lea mejor y darle nombres. Y esto mismo lo tenemos que utilizar en el de destino. Así que nos venimos aquí y le añadimos al modifier el Shirt Element de destino. Ya solo con esto, si hacemos clic, fíjate cómo la navegación se produce del origen al destino de forma totalmente limpia y viendo el camino que realiza la animación. Esto lo hemos hecho con un único elemento, pero por supuesto se puede hacer con más. Déjame un segundo que voy a hacer un poco de magia en este código para añadir alguna cosilla y lo vemos. Vale, lo que he hecho aquí es para la primera de las posiciones crear una fila con el texto a la derecha y en la segunda una columna con el texto debajo y que además se centre en pantalla. Y tenemos esto. Fíjate que el Hello World no transiciona porque no le estamos diciendo que es un elemento compartido. Es como que hace un fade out pequeño y hace un fade in en la posición final. No queda muy mal, pero podemos hacer que también transicione el texto. ¿Cómo? Haciendo un poco lo mismo que hemos hecho antes. En el texto le añadimos otro modifier y le decimos que utilice el Shared Element. Lo voy a copiar de aquí y lo pego aquí. Vamos a ordenar esto un poco y vamos a hacer lo mismo para el destino. Cogemos este modifier y lo pegamos aquí. Pero esto vamos a cambiarle a enterle aquí, lo vamos a llamar Text y lo vamos a pegar en la parte inferior. Vamos a ver ahora qué pasa. Fíjate que ahora el test también baja de la posición original a la posición final mediante una transición. Podríamos hacer esto con todos los elementos compartidos que quisiéramos. En este caso es muy sencillo porque los dos elementos son muy parecidos, pero imagínate que el origen y el destino fueran muy diferentes. Como por ejemplo cuando hacemos clic en una carta, en una tarjeta, y queremos pasar al detalle y el detalle no encaja mucho con la estructura que tenía en la tarjeta. Pero aún así queremos que la tarjeta se expanda hasta ocupar el espacio que ocupa la pantalla de detalle. ¿Cómo hacemos esto? Para eso tenemos otro modifier que es el de Shared Bounds. Este en vez de aplicarlo a los componentes individuales lo aplicaríamos al contenedor completo. Imagínate en este caso la cart está representada por el row y en el otro caso la pantalla de detalle estaría representada por el column. Aquí es donde tenemos que aplicar el Shared Bounds. Por tanto eliminamos los Shared Elements que teníamos del detalle también y nos volvemos a ir para arriba en este caso aplicándolo en el modifier del row. Para ello aquí en vez de un Shared Element vamos a utilizar un Shared Bounds. Y nuevamente hay que usar un Remember del Shared Content State. Le damos un nombre. Lo podemos llamar Container o algo así. Y también le pasamos el Animated Content Scope que en este caso sí que es This. Nuevamente lo ponemos en líneas separadas y los nombramos. Y hacemos lo mismo para el modifier del column. Nos lo llevamos aquí. Lo aplicamos. Y si ahora hacemos clic fíjate que no está pasando nada. ¿Esto por qué es? Porque como los dos Composables tienen el mismo tamaño y esta animación se basa en los límites que ocupa el Composable la animación no va a producir ningún efecto. Lo que nos interesa es que la fila ocupe solo el tamaño que necesita para que luego esto se amplíe hacia abajo cuando la columna sí que ocupa la pantalla completa y entonces haga la transición a la posición final. Si los tamaños son iguales no va a ser capaz de distinguir que ha habido un cambio en los límites y por tanto no va a hacer la animación. Así que lo que hay que hacer es quitar el Fill Mass Size de aquí y ahora sí, fíjate que hay una transición. La transición obviamente no es tan limpia como la anterior. Hace lo mejor que puede para llegar desde el origen hasta el final. Pero en muchos casos va a ser más que suficiente para dar un efecto de que un elemento se amplía para ocupar la pantalla completa. Vale, y esto está muy bien pero realmente lo que queremos ver es en una aplicación real cómo podríamos realizar la navegación desde la Home hasta el detalle y que haya algunos elementos que transicionen hacia el detalle. Así que vamos a ver cómo se implementaría esto en un caso como ese. Fíjate que tenemos aquí un listado de películas y haciendo clic podemos navegar al detalle. Pero nos gustaría que la imagen esta hiciera un Ser Transition y se compartiera de la Home al detalle. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Pues la realidad es que es muy parecido solo que en vez de utilizar el Scope de la animación de contenido vamos a utilizar el Scope que genera el propio Composable. Para ello tenemos que volver a añadir todo en un Ser Transition Layout incluimos todo el contenido de navegación dentro aquí dentro y ahora cada una de las pantallas tiene que ser capaz de generar esa transición. Es decir, en los modifiers tiene que incluir el Ser Element que veíamos anteriormente. Para ello en la Home Screen y en el Detail Screen vamos a tener que añadir dos argumentos. Uno lo vamos a llamar Ser Transition Scope y el otro el Animated Visibility Scope. Este primero como recordamos es experimental así que lo incluimos aquí y esto también lo vamos a utilizar en la pantalla de detalle en la Detail Screen. Lo añadimos como tercer y cuarto elemento de navegación. Entonces volviendo al Navigation ahora vamos a añadir aquí en el Ser Transition Scope le añadimos el Dis de arroba Ser Transition Layout y en el Animated Visibility Scope le añadimos el Dis de Composable. Nuevamente tenemos que hacer un opt-in aquí y utilizamos lo mismo para el detalle. Nos vamos al Detail Screen y se lo añadimos también. Con esto ya tenemos los controles dentro de cada una de las pantallas para poder definir esas transiciones. Nos vamos a la Home Screen y vamos a buscar el punto donde está la imagen de origen. Si bajamos por aquí veremos que cada película genera un Movie Item y dentro de esos Movie Items tenemos el Async Image que es la imagen que queremos que transicione. Así que nuestro Movie Item también necesita esos dos argumentos que veíamos anteriormente. Nuevamente necesitamos el API Experimental y aquí le tendríamos que añadir el Modifier pero si recuerdas para poder llamar a ese Modifier necesitamos estar en un contexto de Shared Transition Scope. Por eso le hemos pasado el Scope hasta aquí porque ahora le podemos decir que con el Shared Transition Scope hacemos un bloque donde volvemos a añadir como Scope ese Shared Transition Scope lo ponemos aquí dentro y ahora ya sí podemos utilizar aquí el Shared Element en el State le decimos Remember Shared Content State la aquí la tenemos que identificar con algún identificador único porque en función de a qué detalle naveguemos necesitamos un identificador u otro así que está bien poder utilizar el identificador de película pero yo le añadiría algo más le añadiría por ejemplo Image con el Movie ID algo así para que identifiquemos que la clave es la imagen por si tuviéramos más elementos de transición aunque en este caso por simplificar solo lo vamos a hacer con uno y luego posteriormente el identificador de la película en este caso nos faltan aquí las llaves así vamos a ponerlo en líneas separadas y tenemos que crear el mismo elemento compartido con el mismo identificador en la pantalla de detalle así que nos vamos a la Detail Screen antes vamos a pasarle por aquí los Scopes y ahora sí nos vamos a la Detail Screen y con estos lo tenemos que poner en la imagen que si nos vamos aquí lo veremos que está dentro de Movie Detail es este Async Image de aquí por tanto el Movie Detail también necesita los argumentos también tenemos que hacer aquí el Width Width Shared Transition Scope abrimos llaves y las cerramos al final de todo este código y ahora ya como estamos en un Scope de Shared Transition ya podemos llamar al modifier de Shared Element punto Shared Element y un poco lo mismo de antes por lo que en este caso accedemos directamente al Movie ID bueno un poco muy parecido a lo que teníamos antes cerramos aquí y con el Animated Visibility Scope nos falta pasarle aquí esos dos argumentos el Shared Transition Scope y el Animated Visibility Scope una vez que tenemos esto volvemos a ejecutar y ahora fíjate cuando realizamos la animación esta se mueve correctamente hay un pequeño problema si te fijas en los bordes cuando hacemos la animación se queda cuadrado y luego vuelve a ponerse redondeado esto porque es porque en los modifiers tenemos que poner el clip por debajo del Shared Element si lo ponemos por encima no va a participar dentro de la transición sino que se va a quedar fuera y vamos a ver ese efecto tan extraño lo mismo vamos a hacer con el Home Screen en el Movie Item el clip lo vamos a poner por detrás del Shared Element ya sabes y si no te dejo por aquí un vídeo en el que hablamos sobre los modifiers que es muy importante el orden de los modifiers porque en función de en qué orden lo pongamos va a ocurrir una cosa u otra así que ahora si volvemos a hacer la animación ya veremos que no se produce ese efecto en el que las esquinas se vuelven cuadradas y aquí lo tenemos funcionando correctamente podríamos ir un poco más allá y retocar el código para que tengamos la imagen como elemento de transición y en el resto de la pantalla desde la card hasta la pantalla completa utilicemos el Share Bounce de esa forma ampliaríamos la tarjeta para ocupar la pantalla completa y además la imagen transicionaría me he permitido ya crear el código directamente pero la realidad es que tampoco tiene mucho más una vez que ya tenemos los scopes lo único que hay que hacer sería añadir al Movie Item completo el Share Bounce en este caso se lo he añadido directamente al Scaffold para que utilice la pantalla completa a lo mejor se lo podrías añadir solo al Movie Detail esto sería ir probando un poco a ver cuál es la transición que queda mejor en este caso fíjate que si navegamos la carátula se va hasta la posición y el resto aparece rodeándolo de tal forma que la transición se ve muy limpia así que bueno ya tiene las bases de cómo trabajar con esta API de transición de elementos compartidos verdad que es una API que tiene muchísimos detalles y que hay que tener mucho cuidado con las transiciones así que cada transición será un mundo y tendrás que hacerlo de una forma u otra en función de las necesidades te voy a dejar en la descripción también el enlace a la guía oficial de Android por si quieres ir a los detalles porque en esa guía te dice también pues en función de si estás haciendo un texto más grande hazlo de esta forma en función de si estás trabajando con imágenes asíncronas hazlo de esta otra y así encontrarás un poco mejor la solución para tu caso particular si te ha parecido interesante todo esto seguro que también te va a servir mucho este vídeo que te dejo por aquí sobre cómo hacer navegación con tipos seguros en Jetpack Compose nos vemos en este vídeo hasta ahora ¡Gracias!